Es una plataforma global que tiene como cuestión todas estas cosas que he estado diciendo, que tiene un reclamo de política de cuidados, que algo he dicho, algunos compañeros y compañeras saben lo que es esto, saben lo que es tener cuidado y no tener cuidado. Tenemos una expectativa de vida cada vez mayor esa expectativa de vida es porque hay partes del mundo, hay sociedades o partes de esas sociedades que no comían y que hoy comen, y hay partes de la sociedad que no tenían sanidad y hoy tienen, y hay partes de esas sociedades que han ido conquistando el acceder a determinados derechos y hoy los tienen y entonces tienen mejores condiciones y viven más. En Uruguay también es así, por lo menos hasta antes la pandemia era así. Y entonces esa situación de mayor expectativa de vida es, sirve, vale, es buena en la medida que tengamos una vida digna en esta etapa de nuestra vida, porque si es una vida llena de privaciones, llena que nos vayan desplazando poco a poco de nuestro derecho, si tenemos una vida que no se le puede llamar tal, de nada sirve tener una mayor expectativa de vida. Y nosotros defendemos esa posibilidad y por eso es que reclamamos el poder acceder a aquellos elementos que permiten esa mayor expectativa de vida. no sale sola, tiene que haber cuidados, tiene que haber cuidados que sean gente preparada para cuidar, porque como dicen los que saben, no todo el mundo sabe cuidar. Y hay que prepararse para poder cuidar a las personas mayores que tienen la necesidad, aquellos que tienen problemas que hacen a que tienen cierta discapacidad, es contraída en el trabajo y otras que son ya que han venido con la persona. Todos esos temas hay que resolverlos. Hoy tenemos un fenómeno social que es la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo y quién va a cuidar a los niños, cómo vamos a cuidar a esos niños. Tiene que haber política de cuidado para que la mujer pueda tener eso que quiere tener, que es la misma posibilidad de poder desarrollarlo en el plano laboral, en el plano político, en el plano social, en el plano y en todos los planos que podemos tener. Y eso se hace si hay medida, de lo contrario si hay política, de lo contrario son versos, no hay tal cosa, porque eso se hace en la medida que hay una consecuencia y una permanencia y una continuidad de la aplicación de estos planes. Y si ahora la política de cuidado solamente va a ser para aquellos que puedan pagar, no es la idea de que las políticas de cuidado sean de esta manera. Por eso estamos también con este problema planteando y cuidando y llevando adelante. Ustedes tienen por ahí todos los puntos de nuestra plataforma reivindicativa. Ustedes tienen los puntos que tienen que ver con los distintos aspectos que la hemos discutido en nuestros congresos y que la hemos traído siempre a la información de todos los jubilados y pensionistas y de toda la población en general. Tenemos, por lo tanto, algo que es resuelto por nuestra institucionalidad y que ahí la tenemos planteada. Tenemos que, por lo tanto, seguir desarrollando esta forma, este plan de llevar adelante nuestra lucha por las reivindicaciones de los jubilados y los pensionistas. Y en eso estamos y a eso esta convocatoria y, por lo tanto, esa convocatoria tiene este carácter, un carácter de reencuentro, un carácter en la cual podemos estar todos juntos en este acto de reencuentro, pero es también una demostración más de que no podemos, si no es con nuestra presencia, con nuestra movilización, no es posible poder lograr la reivindicación y la defensa que queremos llevar adelante. Por lo tanto, nuestra plataforma tiene que ver con el plan Ibirapitá, tiene que ver con la operación Milagro, tiene que ver con una operación de Milagro que tiene que volver las pesquisas a los locales que se venían haciendo las reacciones, tiene que ver con la vivienda que es fundamental. Si no tenemos vivienda, una vivienda que nos cobije, no somos personas completas como ciudadanos de este país. Tenemos que tener tarifas públicas que no nos hagan pagar impuestos a quien no puede pagar y no puede ni siquiera parar su propia olla y resolver sus propias cosas. No podemos estar pagando para podernos atender todo el mundo, independiente del ingreso que tenga los tickets y las órdenes. No podemos dejar de tener atención a la salud porque no podemos pagar un ticket y una orden, hay que dejar, hay que flexibilizar y hay que exonerar de pago de ticket y orden a los jubilados y pensionistas que ganan ingresos mínimos. No podemos dejar de ver de que es necesario aumentar en dos BPC la franja para estar exonerado de pagar impuestos. Entre otras cosas, porque la BPC también ha afectado a muchos compañeras y compañeros que no pagaban impuestos a la salud y que ahora pagan impuestos a la salud por eso que yo les decía de que han hecho con la BPC. Tenemos que seguir con cada uno de esos temas, seguirlo adelante, seguir nuestra pelea por ello. Tenemos que seguir compañeros en esta pelea por nuestras reivindicaciones que las tenemos, que ustedes las tienen, que las saben, pero que tenemos que desarrollar nuestra movilización de manera sistemática en la cual todos los días incluyamos a nuevos compañeras y compañeros. A que entendamos que esta es una batalla con la participación de todos, a que entendamos que solamente con nuestra participación es posible avanzar en los objetivos que tenemos planteados. Es por eso que los jubilados y los pensionistas tenemos que estrechar nuestra unidad, desarrollar nuestra movilización, dar nuestra presencia allí donde tenemos que darla y estar siempre junto a nuestras organizaciones hermanas con las cuales tenemos que dar batallas por muchas cuestiones que no son comunes y que a veces no encontramos las mejores formas de poderlas llevar adelante. Estar junto con todos en la unidad, en la diversidad. Aquí nadie deja de hacer nada, acá todo el mundo es jubilado y pensionista y acá nosotros no estamos haciendo ninguna otra cosa como organización social que somos que la de organizar a los jubilados y pensionistas, la de organizar en la búsqueda, en la lucha por sus reivindicaciones. Viva la UNASPU, viva la unidad de los jubilados y pensionistas con otros sectores de nuestro pueblo para lograr la defensa. Porque estamos juntos y acá estamos en esta situación, juntos y unidos podemos vencer las dificultades que hoy se oponen a la pública felicidad. Gracias compañeras y compañeros. Fuerte el aplauso para el compañero Daniel Baldassar y secretario general de la UNASPU. Estamos acá porque estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando por nuestra dignidad, estamos de pie porque ahora en este momento hay jubilaciones de hambre. ¿Quién puede vivir con 15.750 pesos por mes? Nos decía una compañera antes de llegar, no se olvide Amaro, usted siempre habla de las jubilaciones mínimas, yo cobro pensión vejez y cobro 13.320 pesos. ¿Puede vivir alguien con una prestación social de esa dimensión? Por eso estamos acá, estamos acá porque nos están queriendo llevar de la mano de la inversión pública la operación Milagro. Hace 3 años que no hay pesquisa en las asociaciones, la pandemia está bien, pero ahora hay reuniones, hay fútbol, hay concentraciones, pero la pesquisa no vuelve ni a la UNASPU, ni a las asociaciones de jubilados. Estamos acá peleando por ello y estamos acá peleando por el plan Ibirapita. Nosotros siempre queremos el diálogo. Hace un año casi pedimos una entrevista con el señor Presidente de la República. Hace dos meses fuimos personalmente los dirigentes de ONASPU, nosotros reiteramos el pedido de audiencia, no se nos dio audiencia, no existimos, se gobierna sin tener en cuenta la opinión de nosotros, jubilados y pensionistas. Por eso vamos a insistir con el diálogo, pero que lo tengan claro, cada vez que sea necesario, nos vamos a movilizar en Montevideo, en el interior, donde sea necesario, para que respeten nuestros derechos. Se ha planteado aquí el 17 de abril que habría un aumento a partir del primero de julio que cobraríamos en agosto. Es necesario hablar claro, no va a haber ningún aumento, no va a haber ningún aumento, va a haber un adelanto a cuenta, algo que ya sufrieron los que cobran la mínima, que sobre el fin de año ya no le pagaron más un aumento de 243 pesos. ¡Cuánta mezquindad! ¡Qué falta de sensibilidad para alguien que cobra 16.000 pesos por mes! Se lo descontaron y mientras a todos le aumentaron el 6.16% a los que ganan menos, como le descontaron los 243 pesos, tuvieron 4.14 aumentos, menos que el resto de los jubilados. ¿Ustedes creen que esto es una política de seguridad social? Esto es cambiar una política de mejores de nuestra calidad de vida, por lo digo por tercera vez, por jubilaciones de hambre que estamos recibiendo ahora. Y no hay ningún aumento en julio, hay un ajuste que luego se va a descontar cuando se otorgue el aumento a través del índice medio de salario a partir del próximo primero de enero. Miren, si la hago más clarita, si el índice medio de salario que va a estar entre un 6 y un 7%, nos van a dar eso de aumento a partir del primero de enero, bien, tuvieron un 3% adelanto, ¿sabe cuánto va a ser el aumento? Del 4% real para todos nosotros, los jubilados y pensionistas. Así que vamos a hablar claro con entrevista o sin entrevista. Y esto tenemos que saberlo y tenemos que incorporarlo a esta batalla por la dignidad de los jubilados y de los pensionistas. Miren, la vivienda. Miren, entregamos vivienda con el BPS, entregamos vivienda en Rosario, que vi gente por ahí, entregamos en 33, 3 veces en Montevideo. ¿Saben de cuánto estaban hechas? Del 2019, la entregamos ahora. En estos 2 años no hicimos una vivienda. Entonces, la ley para incorporar a los jubilados a los programas de vivienda es de 1988. Hay más de 7.500 viviendas que se han entregado a jubilados y pensionistas. Hay más de 1.000 que han ingresado por el sistema del alquiler. Hay alrededor de esa cifra para aquellos que acceden a la vivienda porque no pueden valerse por sus propios medios. Pero hasta ahora no hay un plan de vivienda para jubilados y pensionistas para el futuro. Pelearemos por una vivienda y una vivienda digna para todos nosotros. Compañeros, la cita de hoy a todos nos va a dejar un poco mejor. Yo quiero ser breve para decirles que cada cambio que haya tiene que contar con nosotros que tenemos opinión, que tenemos un programa y que no queremos llevar la seguridad social a manos del capital financiero. Por un fuerte BPS con una seguridad sin fines de lucro. Por nosotros y por los trabajadores que serán los jubilados del futuro. Una compañera ayer se comunicó con nosotros y nos envió una canción, un recuerdo que yo quiero recordar con ustedes porque es parte de nosotros. Para que lo sepan, todavía cantamos, todavía pedimos, reclamamos nuestros derechos, todavía esperamos, pero en pie de lucha y todavía soñamos con un mundo mejor para todos los uruguayos. Ahí siempre nos van a encontrar. Abrazo, compañeros. A Bizada a z a a a a a a Gracias por ver el video.